El director, uno de los ingenieros que está a cargo de la obra Tiene la bondad de contarnos su nombre y su cargo, por favor Muy buenas tardes, soy el ingeniero Jaime Roberto Álvarez Levar a su ingeniero civil, se dice que es el Caracía Y mis funciones al administrador en el municipio de Pataza Como jefe de taller o administrador de taller ¿Qué es lo que está pasando en un momento aquí? Cuéntanos Bueno, en este instante ustedes saben que el comercial Aguacero azotó a la zona Y tenemos muchos problemas en todo lo que es la zona en especial Donde nosotros hemos podido atender llamadas telefónicas es en la zona urbana Tenemos playas del Estero Salomé, tenemos aquí en Alberto Zambrano Tenemos en la parte de la calle de la Contraloría Y estamos solventando las partes más emergentes ¿Aquí qué es lo que está pasando en un momento aquí? En este lugar aquí en Alberto Zambrano, en la gasolinera, en el sector de la gasolinera Existe una obstrucción de la alcantarilla El exceso del sedimento El sedimento y por ende los niveles freáticos del agua han subido notablemente No encontramos hasta la presente Ya tenemos una excavación aproximada de 3 metros Y tratamos de encontrar la alcantarilla existente en la vía Y ustedes lo observan, hasta la presente no lo hay Vamos a seguir excavando para solventar y desfogar el agua del río Calanga Esperemos, estamos rompiendo ahorita un carril Para ver si así desalojamos parte del agua y solventar la inundación existente Ahora, el tema, según dicen los moradores, ya tiene larga data ¿Es realmente así? ¿Tiene algunos daños la complicación en este sector? Bueno, cuando hay los torrenciales de aguacero, sí Ya es lo normal Que yo lo sepa, yo soy nacido aquí en Puyo, en Pascaso He trabajado aquí como en Vialidad Las aguas, es fuerte el aguacero, es torrencial ¿Una de las medidas ha sido, o me parece que fruto de aquello, una tubería se ha obstruccionado? Ah, ya, ya ingresarán con el director, el gerente general de Mapaz Lamentablemente, con las fuertes lluvias, realmente han colapsado las alcantarillas Los cruces en este importante vía que es el Arreco Zambrano Por los trabajos de reparación que se están haciendo Tenemos que suspender el servicio de agua Por cuanto cruza una tubería principal por este sector Esperemos que en el menor tiempo posible se solucione lo que es los trabajos de excavación Y nosotros podamos ya habilitar el servicio de agua potable El alcalde ha informado que ha sido unas 4 horas aproximadamente El gerente general del corte, ¿cuál es la información oficial? Sí, vamos a hacer unas 2 de... Buenos días, su nombre por favor Mercedes Sánchez ¿El sector que estamos aquí ubicados? El sector de la gasolinera Puyo, Barrio México ¿Qué es lo que pasó hoy en horas de la mañana? Bueno, como ustedes saben, toda la noche pasó lluvia Pero este problema no es solo de ahora, sino de siempre que ha habido la lluvia Esto siempre ha sabido colapsar, inclusive la carretera se llenaba de agua Yo desde hace 2 administraciones anteriores yo tengo presentado oficios A los señores alcaldes en la época del señor Oscar Ledesma Y también del señor Germán Flores Hemos presentado oficios que por favor nos ayuden haciendo un muro de construcción allá Para que pueda el agua pasar para allá Han venido, han limpiado, solamente eso La última vez yo fui a hablar con el señor alcalde, con el doctor Roberto de la Torre Personalmente le pedí que por favor nos ayude Porque cualquier rato, no solo yo voy a ser la afectada Vamos a ser afectados muchas personas Claro, yo en este caso estoy afectada porque se cayó el taller Se fue al suelo del galpón Pero también hay otras personas que están afectadas Porque las autoridades deberían de hacer conciencia, de concientizar Que primero son las cosas importantes, que deben dar prioridad a las cosas importantes Yo sé que hacen obras, sí, es verdad, hacen obras, pero prioricen las cosas Miren este sentido, estamos muchas personas afectadas El muro se cayó, no encuentran la alcantarilla ahí Miren este sentido, estamos muchas personas